John De Luisa se tardó en renunciar, eso es evidente, tuvo una oportunidad maravillosa después del Mundial de irse dignamente. Ahora que anuncie que no va a presentarse para la reelección de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es una muestra de que no tiene poder, de que no tiene influencia, de que lo manejan como un títere decorativo en el fútbol mexicano, esa es la muestra únicamente. Y yo no me preocuparía tanto por De Luisa o por quien venga en lugar de John De Luisa. Me preocuparía por la desunión, las distancias que existe, hasta la diferencia y odio también en algunos rubros que existen entre los dueños de clubes del fútbol mexicano. Eso es lo que realmente perjudica al fútbol mexicano. Cada quien persigue, cada grupo, cada persona persigue su propio capricho, su propio interés y a todos ellos, con todo respeto, no les importa el fútbol mexicano.